El plato, profe, del plato futbolístico, ¿qué cree que le faltó a las abarcas? Y no fue tu confundencia, no está faltando. Ustedes saben que a esta altura del año pasado nosotros tenemos cuántos goles, ¿sí? Y el gol es todo, el gol es el táctico en el fútbol. Para bien o para mal cambia en el equipo. Nosotros de salida tuvimos alguna oportunidad, pero bueno, no las concretamos, no las pudimos concretar. Pero no vale lamentarse, le reitero, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar. ¿Cada día se extraña más arriba, profe? ¿Cada día se extraña más arriba? O sea, de ninguna manera yo voy a hablar de tales puntuales. Tú me conoces, tú estás todos los días, en la que sabes que yo no destaco a nadie, ni critico a nadie. Puro partido, al final medio que se animó, animó, afloró fútbol de parte de ambos equipos. Pero, o sea, nosotros desde el comienzo propusimos la misma idea. Lo que pasa es que fallamos en el pase. En el último pase generalmente lo hicimos más. El pase certero, el pase que deja de cara con el arco al delantero. Pero bueno, hay que trabajar. González Vigil, yo solo, un mano a mano con barro. Es cada barro, Rafael. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias.